9 de la mañana, 19 minutos, es momento de recibir al presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Vamos a estar dialogando con Pablo Iturralde a propósito de la actualidad del Partido Nacional, del gobierno, de la coalición, de la campaña de la LUC, si nos da el tiempo, porque hay muchos temas. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Bueno, una reunión, ya se está trabajando en cómo va a ser la campaña de defensa de la LUC. Usted ha definido una serie de encuentros con legisladores, con líderes de partidos de la coalición. ¿Cómo va a ser ese camino de defensa de la LUC, una vez que se conozca, si se llega con las firmas, etcétera? Bueno, nosotros hemos conversado sobre la eventualidad de que se confirmen la cantidad de firmas necesarias para llevar adelante el referéndum. Para ese caso, desde ya estamos conversando con los distintos partidos políticos, hemos tenido algunas reuniones conjuntas y hemos tenido algunas reuniones que, bueno, obedecieron a luego de la convención y de la elección del nuevo directorio. Yo visité a los presidentes de los partidos, conversamos de distintas cosas que tienen que ver con la LUC y otras que, como tema de conjuntura, y otras que no tienen tanto que ver con la LUC, sino que tienen más que ver con el funcionamiento de la coalición. Es importante también la etapa que estamos viviendo. Estamos viviendo no un gobierno del Partido Nacional, sino un gobierno de coalición, liderado por el Partido Nacional, cuyo presidente es del Partido Nacional. Y en ese sentido tenemos que establecer los vínculos, darle cierta estabilidad y una coordinación permanente. Vamos a pensar qué grado de institucionalización le damos ese tema, porque entendemos que la coalición es un instrumento que ha llegado para quedarse y esa coalición republicana tiene que continuar adelante. Estamos todos de acuerdo en eso. Creo que eso es muy positivo. Y dentro de los temas está lo de la LUC. No hay que apurarse, pero hay que estar ya trabajando. Por ejemplo, el fin de semana estuvimos con el Congreso Nacional de Ediles, 300 y tantos ediles del partido de todo el país. Realizaban un congreso, estuvimos conversando con ellos. Vamos a realizar alguna gira desde el partido por todo el país. También tenemos claro que la principal fuerza que nosotros tenemos son nuestros legisladores, que son muchos, muy buenos y que trabajaron muy conscientemente sobre toda esta temática. Sobre todo, entendemos que la LUC es un instrumento muy bueno que tiene el país, que fue parte de la campaña política, estuvo arriba de la mesa y la gente apoyó esas ideas que están planteadas allí. Así que, bueno, es importante no retroceder, estar defendiendo esos logros que son muy importantes en lo laboral, en los temas de educación, por sobre todas las cosas en seguridad. En seguridad hay muchos instrumentos, pero básicamente, como dice algún compañero, hay un modelo que estuvo 15 años vigente, que es el modelo de Bonomi, y otro modelo, que es el de la Rañaga, que es el que continuamos nosotros llevándose adelante y que ha permitido bajar muy bien los índices. Estamos convencidos de este tema, que es el que está más arriba de la mesa, pero también hay otros, hay otros que tienen que ver con el desarrollo del gobierno, las proyecciones de futuro. Gobernar no es solo atacar los temas de coyuntura, sino mirar a largo plazo. Gobernar es manejar con luces largas, capacitar. También tuvimos el mismo fin de semana, el próximo lo tenemos en Colonia, pero este fin de semana lo tuvimos en La Valleja. Encuentro con jóvenes de La Valleja y de Canelones, lo hacemos en forma regional, donde hablamos, capacitamos, se habla de ciencia política, se habla de economía, se habla de comunicación, un tema tan importante, bueno, que les voy a decir a ustedes la importancia que puede tener la comunicación. Se habla mucho de comunicación y se trata de darle un contenido que los jóvenes sientan que la política tiene un fin, no es solamente aparecer públicamente, decir discursos que lo vean y uno sea conocido, sino que tiene que tener un contenido de trabajar para que haya una sociedad mejor. Esas cosas hay que dárselas a los jóvenes. Y Turral, le planteo algo, porque se me hace difícil, y me imagino que ustedes ya deben haber tirado sobre la mesa el tema de los tiempos que se vienen, se me hace difícil imaginar el escenario, porque vea usted, voy a decirle algunas cosas como por separado, pero que forman parte de cómo estudiar la estrategia que va a llevar adelante la coalición en la defensa de estos artículos de la LUC. Vamos a tener por delante, seguramente, toda la avalancha que significará las diferentes aperturas que felizmente el país parece ir teniendo hacia una temporada turística lo más normal posible. Entonces, vamos a tener una serie de acontecimientos de aquí a fin de año que probablemente desemboquen en la reapertura de mucha gente que está esperando volver a reactivar todo lo que tiene que ver con el sector turístico. Y ya sabemos, ¿no? Es decir, hay hasta casi un inminente retorno del carnaval, y ya estoy hablando de fines de enero a principios de febrero. Y ahí desembocamos en un primero de marzo, en donde el doctor Luis Lacalle Pou va a estar cumpliendo su segundo año de mandato, ¿verdad? Donde normalmente el presidente hace una evaluación de su gestión de gobierno, lo que hemos visto todos los uruguayos en todos los gobiernos, es lo que trata justamente el presidente de realzar aquellos logros que ha tenido en la gestión, decir las cosas que quedan por hacer, etcétera, etcétera. Y allí, en teoría, estaríamos desembocando en ese mes de marzo en la realización del referéndum. Poniendo en contexto toda esta situación, sabiendo que muchas veces el país se despeja la mente de cuestiones políticas y todo lo demás en la temporada de verano, ¿cuál sería la estrategia para iniciar el debate fuerte? ¿Cuál sería la estrategia para decir, bueno, esperamos a la confirmación de que están las firmas para el referéndum? ¿Arrancamos antes para no perder este tiempo? Porque quienes lo han impulsado, en realidad, empezaron desde mucho antes hablando mal de estos 135 artículos. A ver, si yo defiendo derogarlos, porque digo, son malos, y ustedes tienen que salir a defenderlos. Pero cuénteme un poco cómo lo pusieron sobre la mesa en tiempo eso, ¿de qué manera salir y a partir de cuándo? Una primer precisión. Yo digo que son malos y por eso los derogo. No sé cómo le cierra mucho al frente, porque muchos de ellos los votó, no lo entiendo mucho, pero eso lo explicará el legislador. Formará parte del debate, seguramente. Formará parte del debate. A mí me parece que, en este caso, nosotros lo que hacemos son medidas preparatorias, como decimos los abogados, diligencias preparatorias. Vamos preparándonos para un debate importante, pero no queremos entrar en el debate de lleno, ni entendemos cómo tú decís que eso es un tema de marzo, obviamente, una vez que se confirmaron las firmas, eso sería en diciembre, vienen las despedidas del año, el descanso, la temporada estival, y en marzo se retoma con mucha energía la actividad política del año. Ahí se va a dar el debate. Para nosotros está bien que eso sea así, porque no podemos enfracar al país en una discusión desde acá hasta marzo y estar pendiente de este tema. Hay una cantidad de temas de agenda, hay que gobernar, hay otros temas que preocupan a la sociedad, hay que reactivar la economía, no nos podemos olvidar de que venimos de una situación donde la pandemia nos arrinconó, tenemos un atraso de un año y tanto, donde la economía ha estado quieta, hay dificultades de trabajo para la gente. Nosotros tenemos que seguir actuando, gobernando, poniendo temas en la agenda que sean distintos a esto, porque esto no nos puede, es parar el país, para mí, en mi opinión, y con mucho respeto, si se derogara la LUC, es un atraso para el país. Creo que hay muchos avances en que quienes no tienen la posibilidad de alquilar porque no tienen una garantía hoy pueden hacerlo, en los trabajadores que sabemos que en un altísimo porcentaje están en contra de medidas gremiales que les impiden trabajar, como las ocupaciones, en la mejora de los índices de seguridad, en el tema del mucho mejor manejo de la educación pública, sobre todo, que es la de los más necesitados. Entonces, esos temas sentimos que se avanzó mucho y no queremos una confrontación dura, pero queremos defender con energía estas cosas, queremos defenderlas con energía y tenemos que ir pensando cómo lo vamos a hacer, llegado el momento, pero no meternos hoy acá porque distraemos la atención, quizás en otro tiempo podría ser visto como la posibilidad de tirar humo y dejarla correr, para nosotros no, para nosotros este tiempo es central, así lo hablamos los partidos de la coalición con el presidente de la república mismo, para nosotros es muy central que la agenda no le acope este tema, que no esté totalmente abarcada y que nos arrincone y que sea un tema excluyente de todos los demás. Para eso hay que seguir avanzando, el Uruguay necesita reformas de todo tipo y es lo esencial que estemos volcados, no solamente mirando en que bueno hay un referéndum y que esto nos trae la discusión, no puede ser así. Seguridad y educación de todas maneras van a ser como los argumentos fuertes de defensa de todo el artículo de la LUC, que es muy variado. Yo creo que sí, que seguridad, educación y algunos de los temas laborales. Me parece que los temas laborales para la gente son muy importantes. El poder tener un posicionamiento claro de defensa del trabajo y que no existan minorías iluminadas que resuelvan que van a impedir que yo trabaje como ciudadano que ejerzo mis derechos, creo que es un tema muy central de eso. No podemos olvidarnos que mucha gente que quiere salir adelante, a veces se ve impedido su derecho por ciudadanos que creían tener unos derechos, pero nuestros derechos van hasta donde llegan los de los demás. quienes quieren protestar por un tema del trabajo pueden hacerlo, pero no impidiendo que los demás no trabajen. Y eso pasaba en Uruguay y pasaba bastante. Me parece que hay que tratar de generar un mejor clima laboral y hay que dialogar mucho, pero también sobre la base de la certeza de que hay cosas que no queremos que vayan atrás. Y vamos a hacer todo lo posible. Doctor, hace pocos días atrás estuvimos dialogando con Ignacio Suaznavar, teníamos una primera aproximación con todas las precauciones con las que hay que tomar una primera encuesta, que lo dijo el propio Suaznavar, cuando el tema aún no está del todo instalado, cuando hay un desconocimiento, creo, por parte de la gente que esto es compartido, del contenido específico de los 135 artículos que están en discusión, ¿cómo tomaron esos primeros números que hablaban de un, lo estoy diciendo de memoria, 47% a favor de no derogar los artículos, un 33, creo, por ciento a favor de derogarlos, pero un 20% de personas que nos habían no contestado? Las encuestas siempre son una foto de un momento determinado. Más o menos la mitad de la gente se manifestó a favor, más o menos un tercio de la gente se manifestó en contra. En general, eso se traslada a los indecisos, eso sería una buena fotografía para nosotros, porque sería una opinión favorable, pero yo creo que dos cosas, primero, que en la dinámica no sabemos estos temas, va a haber una discusión a fondo y bueno, cada cual va a plantear sus argumentos. Yo creo que nosotros podemos mejorar muchísimo esos datos, creo que nosotros podemos mejorarlo porque tenemos argumentos, fundamentos y queremos debatir. Y esta es una buena oportunidad que se nos da para medir un poco lo del gobierno. A veces yo tengo la sensación que esto se ha tomado no tanto como la discusión puntual de esos 135 artículos, porque en realidad muchos de ellos también los votó la gente del frente. Esto es un plebiscito en el cual, bueno, vamos a tratar de posicionarlo y tratar de darle un duro debate al gobierno, si al gobierno o no al gobierno, transformar esto en una elección de medio mandato, que es como dicen los politólogos, eso puede estar dentro de las intenciones de quienes lo defienden, lo digo con respeto. Y favorece o no favorece en este momento eso. Máxime, tomando en cuenta que yo lo decía el otro día, Fernando Pereira, quien se lo está mencionando y mucho como posible presidente para el Frente Amplio, por lo menos por allí hay una intención de candidatearlo, habló con respecto al tema de la LUC, de la construcción de la nueva mayoría. Lo recuerdo perfectamente en la nota que le realizaba Sebastián Giovanelli para subrayado en el momento que estaba en el domicilio cuando comenzó a surgir el rumor que luego se confirmó de que estaba candidateado como presidente del Frente Amplio. ¿Favorece o no favorece en este momento a la coalición que se transforme en una suerte de plebiscito sobre la gestión gubernamental? Yo escuché la nota, Humberto, lo dijo de esa manera. A mí me parece que las nuevas mayorías se construyen cada día. Las mayorías, cuando se habla de las mayorías relativas o las mayorías circunstanciales, siempre son circunstanciales porque las mayorías obedecen a un momento en que se expresan. Hoy lo que nosotros tenemos es la expresada en octubre en el Parlamento y la expresada en noviembre en el Poder Ejecutivo. La construcción de las mayorías siempre es la apuesta de quienes quieren gobernar. Nosotros creemos que la nueva mayoría hoy es la coalición republicana o coalición multicolor, como le llama a mucha gente, y estamos convencidos que eso vino para quedarse y creemos que entre los partidos que estamos conformando en la coalición, que hay dos partidos históricos que llevan casi 200 años en la patria y con acuerdos y desacuerdos, más Cabildo Abierto, que tiene muchas raíces dentro de los partidos históricos y dentro de la historia nacional, más dos nuevos partidos que están, son los que construyen hoy una nueva mayoría y estamos convencidos que con sus matices cada uno tenemos cosas para ofrecerle a la ciudadanía y queremos seguir construyendo, queremos seguir construyendo mayoría, ciudadanía, gobierno, sentimos que hay mucha cosa para dar. Bueno, la oposición cree lo mismo y bueno, vamos al debate con respeto republicano, lo debatimos en forma respetuosa y civilizada como lo hemos hecho, incluso, sobre todo con Pereira. Y Turralde, a propósito justamente del funcionamiento de la coalición, hay un montón de ámbitos de coordinación, este que usted está comenzando a nivel de los partidos, pero el presidente tiene otro, a nivel de legisladores hay otro, ¿esto da cuenta de que es necesario hacer un esfuerzo para aunar criterios y coordinar porque se está descoordinando? No, yo creo que esto, si hacen el sentido, puede ser lo que tú decís, puede ser... Lo digo porque recordemos que al inicio del gobierno había muchas voces que decían que la coalición era débil, que podía quebrarse, que después vino la pandemia y en realidad fue funcional en el sentido de que había una única prioridad donde se alineaban todos y ahora, bueno, eso ya está cambiando. Yo entiendo que eso sea tu opinión. No, no es mi opinión, es una lectura que hay y se la traslada. Yo entiendo que eso sea tu lectura, la mía es distinta, nosotros entendemos que hay... El presidente dialoga con todos los partidos a través de sus autoridades, a veces invita a todos los partidos para cambiar ideas, pero una cosa son los partidos y el rol de los partidos y otra los parlamentarios. Y el presidente instaló... Hay dos ámbitos, el de los partidos y el de los parlamentarios con el secretario de la presidencia. En ambos ámbitos se discuten en uno más que nada temas vinculados a lo legislativo, en otros temas más vinculados al estratégico de largo plazo y de consolidación de la discusión. Yo no tengo la sensación esa. Me parece mi visión con relación al funcionamiento de la coalición es positiva, sobre todo porque yo creo que en democracia hay que desdramatizar los no acuerdos. A mí me pasó que en 15 años de legislador de oposición en el Parlamento, yo tenía y planteaba esquemas que desde el Palacio me los mandaban cuesta arriba a la mesa del frente, a Colonia y Ejido. Ahí los discutían un poquito con los comités de base, los bajaban a las bases, los partidos y me los tiraban barranca abajo hacia el Parlamento y después yo no le podía tocar ni una coma y me decían que era el acuerdo que habían llegado y era fundamental el acuerdo. Yo creo que no, yo creo que la discrepancia también es importante. A mí me gusta que tengamos una coalición donde hay puntos de vista distintos, a mí me gusta que a veces el Partido Colorado platee diferencias, que Manini lo haga, que lo haga el Partido Independiente, de hecho lo hicieron, incluso algún artículo de la LUC no lo votaron. ¿Por qué eso está mal? Nosotros tenemos que aprender a convivir con distintas visiones, no creemos en un modelo hegemónico donde todos tengan que alinearse a una misma visión, para mí es ese, yo no creo que eso enriquezca a la sociedad, creo que a la sociedad le enriquece visiones diferentes y complementarias donde nosotros tratamos de hacerlas, bueno, que en definitiva sean compatibles, eso sí es lo que tenemos que tener, visiones compatibles de cómo llevamos el país y hay cosas que estamos de acuerdo y las hacemos y otras que no y no las hacemos. Y en este contexto y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos que tiene el gobierno y la coalición de aquí para adelante donde, digamos, afortunadamente y esperemos que se mantenga la pandemia viene cediendo y ya hay lugar, digamos, para hincarle el diente a otros temas emergentes de la sociedad uruguaya? Para mí nosotros como coalición y como gobierno hoy el eje central es la reactivación de la economía, el eje central de la reactivación de la economía me parece a mí que va por dos lugares muy importantes, por abrir el comercio exterior y por generar trabajo, creo que esas son las cosas importantes, abrir el comercio con el mundo, abrir el Uruguay al mundo significa más comercio, más comercio, significa más riqueza, más riqueza, es más trabajo, más trabajo es mejor vivir de la gente, son cosas sencillas, a veces yo creo que nosotros generamos una visión mucho más intelectualizada de cómo es la política, de las ideologías, son cosas más sencillas, la gente necesita cosas básicas para vivir y para eso tenemos que mover la economía, tenemos que abrir el comercio, tenemos que generar más trabajo y más educación y lo de la educación es sobre todo, insisto, con lo que les planteé hace un momento, con la educación pública, porque yo soy hijo de la educación pública, jardinera, escuela, liceo, facultad y posgrado, todo lo hice en la educación pública, pero yo siento que hoy nosotros en el Uruguay no le ofrecemos una educación pública de primera a los más necesitados, los que no pueden pagar una educación privada, cosa que sí hacemos todos aquellos que podemos hacerlo porque queremos lo mejor para nuestros hijos, porque en definitiva uno quiere que en la vida le vaya mejor a los hijos que es lo que le fue a uno, pero quienes no pueden hacerlo no van a una educación pública que fue lo esencial para la movilidad social durante un siglo entero en el Uruguay y llegamos a ser de los primeros del mundo, hoy estábamos atrás, hoy estábamos presos de los corporativismos, hoy tenemos que dar ese salto para que esa educación vuelva a ser el ejemplo que fue en el mundo y me parece absolutamente central, no alcanza con lo declarativo, decir la educación del pueblo si después la tiramos abajo o decir educación, educación, educación y después hacer nada, nada, nada. Me parece... Se nos ha terminado el tiempo, yo le quiero agradecer mucho estos minutos en la mañana de Arriba Gente, nos quedaron como bien lo dijo Lore en el comienzo de la nota, muchos temas por delante y muchos que tienen que ver con la interna propia del Partido Nacional, que son también interesantes de conocer, un partido que además me parece que no es para nada menor hacer mención porque además teníamos una excelentísima relación todos con él, ha tenido la pérdida de uno de sus fuertes líderes como es el doctor Jorge Larrañaga, es decir, todo un trabajo por delante que usted como presidente va a tener que llevar adelante con las diferencias que el propio partido tiene que usted por lo menos tengo entendido planteó comenzar a discutirlas a partir del 2023. Yo planteé comenzar a discutir a partir del 2023 las candidaturas, lo importante las diferencias no es que no existan, lo importante es que haya espacios para coordinarlas, la pérdida de Jorge Larrañaga para nosotros fue muy fuerte, un hombre que compartimos desde la salida de la dictadura hasta ahora 40 años de la lucha contra la salida de la dictadura hasta ahora 40 años, yo trabajé 20 años cerca de él, para nosotros es muy importante hoy conversar, dialogar y hasta pactar los disensos porque de eso se trata la democracia. Yo les agradezco la entrevista, me quedé con ganas de contarles algunos planes que tenemos para recorrer el país con los convencionales nacionales, departamentales, ediles, vamos a hacer un congreso de alcaldes de todo el país, tenemos 90 de los 100, son menos de 120 y más de 90 son del partido nacional, tenemos una gran cantidad de cosas pero bueno esas son cosas más del interno a nuestra que... Ameritar a otros encuentros con mucho gusto muchas gracias por la invitación por favor un placer hemos estado dialogando con el doctor Pablo Iturralde presidente del honorario del honorable directorio del partido nacional en la mañana de arriba gente